¡Hey! Muy buenas. Aquí veis que tengo todo un setup de escudos personalizados conjuntamente con unos auriculares Vmoda. ¿Qué significa todo esto? Bueno, ya sabéis que una de las características más importantes de los auriculares Vmoda es que son personalizables. Por ejemplo, aquí tenemos un Vmoda M100 que ya tiene puesto justamente un escudo de Batman. Lo que voy a hacer entonces es enseñaros paso a paso cómo vais a poder cambiarlo para que, bueno, ya sabéis que el tema de la imagen estos días es una cosa muy importante, así que si valoráis vuestra estética y la imagen que dais, queréis cuidarla, mejorarla y que os reconozcan, podéis personalizar vuestros auriculares y además de una forma muy, muy original. Os voy a poner un ejemplo y es que esta clase de escudos no son una simple pegatina, esto está hecho con láser. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de Superman en azul, muy chulo. Uno de los Beatles en color morado. Se ve cómo está el engrabado perfectamente nítido. Uno de mis preferidos, de Michael Jackson. Incluso del padrino para que veáis que incluso cuando queramos hacerlo en la página web podemos incluso seleccionar gestos, caras, detalles, hasta la rosa del padrino, es decir, que es bastante exacto. Bueno, ¿cómo funciona esto? Todo lo que necesitamos es nuestro auricular Vmoda, aquí vemos los tornillos que tiene y luego una llave Allen. La llave Allen es esta que viene siempre con los muebles de Ikea, de Conforama y todo esto, que es esta llave pequeñita que es un hexágono y que básicamente con esto es como montamos todos los muebles. En este caso ya sabemos que es una muy diminuta que cuando pidamos los escudos vendrá con ella. ¿Qué hay que hacer? Básicamente, introducimos la llave Allen en uno de los orificios y empezamos a desenroscar. Tendremos que hacer el mismo paso en todos los escudos. Hay que decir que al ser muy pequeño es posible que en ocasiones se nos salga, pero bueno, esto es bastante típico. Además, tiene un poquito de dificultad. Además, como está imantada, pues bueno, no se nos perderá los tornillos. De todas formas, tampoco os preocupéis porque a la hora de pedirlo, en el empaquetado de los escudos que nos enviarán desde la página oficial, van a haber más tornillos. Así que si se pierde, no hay ningún problema. Y bueno, repetimos el mismo paso con todos los tornillos. Y llegados a este paso, ya veis como ya se ha soltado el escudo que iba colocado aquí, es quitar el último tornillo. Y ya tenemos la equipación completa y vemos aquí cómo están los distintos orificios y el diseño del auricular. En este caso, por ejemplo, vamos a hacernos un auricular de superhéroe. Por un lado vamos a tener a Batman y por el otro lado vamos a ponerle este que además resalta mucho la atención y la verdad es que para la imagen es un puntazo cómo se ve y cómo resalta el blanco con el negro y este azul brillante. Todo lo que tenemos que hacer es de nuevo coger la llave Allen, coger los tornillos e ir introduciéndolos en los orificios con cierta maña. Eso os lo digo ya. Vale. Y una vez que lo tenemos aquí, volvemos a atornillar todo el conjunto. Tendréis que hacerlo con mucho cuidado también de no intentar apretar demasiado, sobre todo si tenéis varios conjuntos de escudos personalizables, porque al final ya sabéis que cualquier tornillo en su orificio, al enroscar y desenroscar muchas veces, acaba teniendo cierta holgura. Entonces intentad no apretar mucho para que no se quite, para que siga, no ceda. Entonces lo dejamos en un punto fijo y ya está. Y hacemos lo mismo con todos los orificios. Y ya veis como en apenas cinco minutos, ya tenemos todos los tornillos enroscados. Hemos sustituido el escudo original y que viene de serie con el auricular y le hemos puesto el nuestro de superman. Un proceso de cinco minutos. Si tenéis varios escudos personalizables, ya sabéis, os recuerdo, no lo apretéis demasiado para que no haya holgura en el tornillo. Y bueno, simplemente añadir de que cada par de personalizaciones cuesta 25 euros con envío incluido en la página oficial de Vmoda. Así que si queréis mejorar vuestra imagen, ya sabéis cómo podéis sustituir y personalizar los escudos de vuestros auriculares. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.